La verdad que ha sorprendido al mundo periodístico una noticia. Hoy hablábamos un poco en la radio con mi amigo Cayo Lamberti, con Natalia Tita Costamaña. Hablábamos un poco de que por ahí los padres educan mal a los hijos. Tienen así como esa costumbre de decirte todo lo que querés escuchar. Aquella cosa que uno cuando viene con los padres del colegio dice la verdad que me tratan mal, los chicos me tratan mal, y tu viejo te dice cagaros a trompadas. No puedo cagar a trompadas con 30 más, papá, y vas con tu mamá que crees que te va a conseguir. Ignoralos. Son mayoría, claro. ¿Cómo voy a ignorar 30 hijos de puta que se están riendo de mí? Bueno, y así el chico crece con problemas, con algunas cosas. Y este fue el caso de un chico chino que sorprendió a todos los medios de comunicación porque vendió un riñón para comprarse un iPad. ¿Saben qué es un iPad? Un tablet. No, sé lo que es un riñón particularmente. Bueno, el tipo quería comprarse la computadora, se enteró que pagaban 2.000 dólares, 2.000 euros por el riñón, y lo vendió y se compró el iPad. Y fue noticia en todos los diarios, la madre del chino llorando en todos los medios. Yo me puse a pensar qué injusta que es la vida, porque todo el mundo hablaba de la educación del chinito, de la madre, del iPad, de todo, y no nos hemos puesto a pensar cuánta gente vende órganos en la Argentina. ¿Cuánto dirigente sindical ha vendido el alma por un cargo, por ejemplo? ¿El alma no es un cargo? No, no la están usando igual. ¿El alma no es un cargo o el alma no es un órgano? No la usan. Bueno, es más o menos así. Pero digo, los periodistas que han vendido la cornea, por ejemplo, porque han dicho para qué, si total siempre es lo mismo. Exacto. Inclusive, algunos periodistas que no han vendido órganos, pero han vendido los principios, o sea que más o menos se puede vivir sin eso. ¿Cuánta gente que deja autos en las cocheras de Córdoba le ha costado un ojo de la cara? Y yo me pregunto, si no es de la cara, ¿de dónde puede ser el ojo? Sí, si no ahondemos, no ahondemos. No ahondemos en esas cosas. O por ejemplo, está el caso de las vedettes, ¿no? Que vendiendo un órgano han conseguido departamentos, vestidos, viajes, autos. Sí, pero no sé si es un órgano o eso. Sí, ¿cómo no va a ser un órgano? ¿Por qué no? Bueno, al final, pobre chino, lo critican por haber vendido el riñón para comprarse un iPad. El chico vendió lo mínimo, ¿no? Con respecto a lo que se ha vendido en este país. Bienvenidos al programa, señores.